Escuche bien esta información. Mantente informado con profesionales comprometidos con la verdad. Desde Guánica para Noticias 360. Discusión y análisis de los temas que te afectan. Muchísimas llamadas. Bueno, gracias a este segmento. Deportes y el informe del tiempo más confiable. No podemos bajar la guardia. La noticia en Puerto Rico y el mundo. Noticias 360, martes y jueves a las 6 de la tarde. Y en todas las plataformas digitales. La nueva manera de ver el mundo. Gracias.